Veloz, ¿tenemos boletín hoy? Bueno, pues vamos con el boletín, señor director. Boletín de salud pública, a ver cómo está el tema del COVID-19 en República Dominicana y en la provincia de Duarte. Adelante, Veloz. Así es, boletín 194 para este martes 29 de septiembre del año 2020. La situación a nivel nacional es la siguiente. Tenemos un total de infectados de 111.900 personas. 234 casos nuevos, un cúmulo de fallecidos de 2.101 personas, 3 defunciones nuevas al corte del día de ayer y un total de recuperados de 86.998 personas. Pasamos de inmediato a la provincia de Duarte y vemos que prácticamente las cifras son estáticas. El total de infectados 2.729, 0 casos nuevos, 112 fallecidos 0 defunción nueva al corte del día de ayer y un total de recuperados de 2.279 personas. La cantidad de pruebas para la emisión de dicho boletín corresponde a 2.176, cifra aún distante de las 7.000 propuestas por el Gabinete de Salud del gobierno de Luis Abinader. El porciento de positividad 13.18 y el porciento de letalidad 1.88%. Bueno, el día de ayer, como se mencionó, se estrenó nuevo horario de toque de queda y en vez de ser mejor, fue peor totalmente. Vamos a colocar la imagen para anexarla al comentario. La última imagen que mandé, que fue increíble realmente. Fue pasada a las 10 de la noche en el parque o en el puente, mejor dicho, el puente Duarte con dirección al este. Eso fue pasada a las 10 de la noche ayer en la ciudad de Santo Domingo. Fue increíble, pero cierto. Bueno, el comediante Boruga, que Roberto presentó el video en la semana pasada, tenía totalmente la razón. Uno se pregunta qué está haciendo la gente después de las 9 de la noche en la calle, cuando hay un toque de queda, cuando se supone que los centros de diversión no deben ni tienen que estar abiertos porque se supone que algún tipo de actividad recreativa es que se busca después de ese horario. Ahí está la situación, la realidad de cómo la gente se está cogiendo a chiste, la pandemia aquí en República Dominicana. Y por el otro lado tenemos al Colegio Médico, en persona del presidente Waldo Ariel Suero, que dijo que por esta flexibilización del toque de queda, él sentía miedo, y lo dijo también en representación de su gremio, de que hubiera un rebrote de COVID-19. Yo fuera Waldo honestamente y yo no hablara. Y es siempre la razón. Parece que el Colegio Dominicano de Médicos aquí no tiene ni voz ni tiene voto, porque a ellos nunca, nunca le han hecho caso, tanto la pasada gestión como la actual gestión de gobierno aquí en el país. No le han hecho caso. Bueno, una situación difícil. Esto es como una guerra sin cuartel, donde muchos incrédulos todavía creen que el COVID es un juego y se le ha perdido totalmente el respeto al COVID.